El caso de Gypsy Rose Blanchard Gypsy Rose fue una joven estadounidense que saltó a la fama en 2015 después de que se descubriera que su madre, Dee Dee Blanchard, había estado fingiendo que Gypsy padecía múltiples enfermedades y discapacidades desde su infancia. El caso de Gypsy Rose es un ejemplo extremo de un trastorno psicológico conocido como síndrome de Munchausen por poderes, en el que un cuidador, en este caso la madre, causa daño a una persona a su cuidado, en este caso, su hija, con el fin de obtener atención y simpatía. Antecedentes del caso La historia comenzó en la década de 1990, cuando Dee Dee, una enfermera, dio a luz a una hija, Gypsy Rose, en Luisiana. Desde el principio, Dee Dee afirmó que Gypsy Rose padecía una serie de enfermedades y discapacidades. Alegó que Gypsy había nacido prematura y que había sufrido daño cerebral que le había provocado epilepsia, asma, parálisis cerebral, retraso mental y problemas de alimentación. A medida que Gypsy Rose crecía, Dee Dee continuaba afirmando que tenía problemas de salud adicionales, como leucemia y alergias graves. A lo largo de los años, Dee Dee llevó a Gypsy a numerosos médicos, quienes a menudo aceptaban los diagnósticos de su madre sin hacer preguntas adicionales. Gypsy Rose recibió una gran cantidad de tratamiento médico, incluyendo cirugías, quimioterapia y otros medicamentos que a menudo eran innecesarios o incluso peligrosos. A medida que Gypsy crecía, Dee Dee continuaba controlando todos los aspectos de su vida. Gypsy no asistía a la escuela y en su lugar era educada en casa por su madre, quien le enseñaba a un nivel muy por debajo del adecuado para su edad. Dee Dee también controlaba las interacciones sociales de Gypsy y la alejaba de otras personas, incluyendo a su padre biológico Rod, quien había sido separado de la familia desde el nacimiento de la niña. Dee Dee se casó a los 24 años con Rod Blanchard, un chico de 17 que todavía estaba en la secundaria. Ella quedó embarazada, pero poco antes del nacimiento de su hija Gypsy, el 27 de julio de 1991, Rod salió de escena. Se había arrepentido de haberse casado tan joven. Además, reconoció haber detectado en su esposa algunas conductas estrafalarias como, por ejemplo, recurrir a las brujerías. Una vez separados, Dee Dee comenzó con una obsesión fatal con la salud de su hija. Cuando Gypsy Rose cumplió siete años, Dee Dee anunció a sus conocidos que su hija tenía alteraciones cromosómicas y una distrofia muscular que le impediría caminar con normalidad. Consiguió una silla de ruedas y le exigió sentarse en ella. Gypsy Rose, aún sabiendo que podía caminar, le creyó a su madre y se quedó quieta. Si le dijeron que era una inválida, debía hacerlo. Llegó a confeccionar fichas médicas falsas aduciendo que las originales se habían perdido con las inundaciones de un huracán. Quedó documentado que en el periodo comprendido entre 2004 y 2014, concurrieron más de 100 veces a distintos consultorios médicos. Diferentes organizaciones caritativas colaboraron con su causa. Viajes a Disney World, regalos, mucha atención, un coche en el que entraba la silla de ruedas, entrevistas y caros tratamientos. En medio de todo eso llegó el huracán que les destrozó la casa en donde residían. En 2008, la familia, al sobrevivir a esta catástrofe, fue acogida por su comunidad, lo que llevó a que recibieran un nuevo hogar construido por la organización sin fines de lucro, Habitat for Humanity. La casa fue diseñada para ser accesible para Gypsy, quien supuestamente necesitaba una silla de ruedas para desplazarse. Mientras el país se apiadaba de esa madre abnegada, Gypsy iba creciendo en un infierno. Las discusiones entre madre e hija subieron de tono y se volvieron cotidianas. Las ansias de independencia de Rose consiguieron que Didi la castigara. Empezó a golpearla con un perchero y a someterla mediante la privación de comida durante varios días. Sin embargo, en 2013, algo cambió en la vida de Gypsy. Comenzó a usar las redes sociales para conectarse con otras personas y a pesar de que Didi intentó controlar su actividad en línea, ella continuó haciéndolo a escondidas. Fue a través de las redes sociales que conoció a Nicole Scott John, el que posteriormente se convertiría en su novio. Pero este no era el único contacto con chicos que Rose había tenido. En febrero de 2011, Gypsy conoció a un hombre de 35 años en una convención de ciencia ficción. Él la invitó a su habitación de hotel. Enteraba Didi de esta propuesta. Fue a verlo enfurecida con un documento donde figuraba que su hija era menor de edad. Un dato que era otra mentira, ya que en realidad la joven tenía 20 años para ese momento. Cuando volvieron a su casa, Didi despedazó con un martillo el ordenador de Gypsy Rose. Y la amenazó diciéndole, si te encuentro haciendo esto otra vez, te voy a romper los dedos con un martillo. La cosa se desmadró hasta tal punto que Gypsy decidió fugarse, pero sin éxito, ya que su madre se anticipó y la encadenó a la cama como prevención durante 14 días. En las puertas colocó unas campanas para que su hija no se pudiera mover sin que ella se enterara. Como ya dijimos anteriormente, Gypsy Rose volvió a tener acceso a internet en 2013 y se las ingenió para usarlo a pesar del control de su madre. Solía hacerlo por las noches mientras Didi dormía. Se conectó a un sitio de citas online donde conoció a Nicole Scott John. El joven era de Wisconsin, tenía dos años más que ella y trabajaba en una pizzería. Nick no era exactamente lo que Gypsy Rose pensaba, pero ya que apenas tenía contacto con el exterior, ni tampoco había desarrollado relaciones casi de ningún tipo en toda su vida. Creyó que él sería quien la rescataría de las garras de su malvada madre. A su única amiga, Alaya Webmency, le confesó que quería casarse con él y le anunció que ya habían elegido los nombres para sus futuros hijos. De apariencia amable, Nick presentaba un bajísimo coeficiente intelectual que apenas llegaba a 82 y padecía un desorden de identidad disociativo. También conocido como personalidad múltiple. Un dato curioso es que justo 30 días antes de conocer vía online a Gypsy Rose, Nick había sido detenido tras ser sorprendido cometiendo un delito de exhibicionismo con revistas para adultos en un McDonald's. Nick estaba muy interesado en el fetichismo extremo y llevó a Gypsy Rose por ese camino virtual. Tenían una vida imaginaria activa en la que solían disfrazarse. Gypsy llegó a posar con un cuchillo en su lengua. Todo ocurría en el mundo online jamás se habían visto en persona. Ese sería su próximo paso. El plan era que Gypsy iría con su madre al cine a ver Cenicienta y él se encontraría con ellas de manera casual. Gypsy le indicó a Nick que tenía que intentar caerle muy bien a su futura suegra. Todo salió como lo previsto. Una vez dentro de la sala, durante la proyección de la película, se las arreglaron para encontrarse en el baño y tener relaciones por primera vez. Al terminar la noche, Gypsy los presentó, pero Nick no le gustó nada a su madre y les prohibió que se siguieran viendo. Luego de ese altercado, la relación retomó su ritmo online. En sus largas charlas se dedicaron a pensar en el plan de la liberación. Una de las opciones en las que habían pensado era en la de dejar embarazada a Rose, pero llevaría tiempo y Nick tampoco estaba convencido. Al final llegaron a la conclusión de que lo mejor era que Didi desapareciera. No había otra opción para ellos, pero Nick nunca había ejercido la violencia como tal y Gypsy temía que él se echara atrás en el último momento. En los días previos al crimen, Nick le escribió a su novia, cariño, olvidas que soy implacable y mi odio hacia ella la obligará a morir. Es mi lado malvado haciéndolo. No lo arruinará, porque le gustará cometer ese acto. Llegamos a la noche del miércoles 10 de junio de 2015. Gypsy Rose Blanchard dejó sin llave la puerta principal para que su novio pudiera entrar libremente. Apenas Nick ingresó, Gypsy le dio una cinta adhesiva bien ancha, un par de guantes de látex y un cuchillo de cortar pescado. Él se dirigió a la habitación de Didi. La mujer de 48 años estaba profundamente dormida. La atacó con el arma 17 veces en la espalda. La víctima llegó a despertarse y preguntó a los gritos quién era él. Nick le respondió, soy tu maldita pesadilla. Terminada la faena fue a buscar a Gypsy, que se había escondido en el baño y con fuerza a los oídos para no escuchar nada. Minutos después tuvieron relaciones en el cuarto de Gypsy. Nick, sin ropa, le pidió que le limpiara la sangre de uno de sus dedos lastimados. Luego, tomaron unos 4.000 dólares que Didi tenía ahorrados y se fueron a un motel en las afueras de la ciudad. Al despertarse, se dirigieron a la estación de ómnibus y tomaron uno con destino a Wisconsin, donde vivían los padres del chico. La madre de este, Stephanie Godama, contaría después lo que ella pensó en el momento donde fue a por su hijo después de cometer el delito. ¿Sabes? Fue raro. Cuando los recogí en la estación de autobuses en Wisconsin, le pregunté a ella, ¿cómo está tu madre? Me habían dicho que Gypsy Rose vivía en un refugio para personas sin hogar, porque su madre la había echado de casa. Por eso fue lo primero que le pregunté, pero actuaron como si nada. Un par de días después, Gypsy Rose, quien luego reconoció que se había sentido liberada con la desaparición de su madre, posteó en Facebook, la perra está muerta. Acto seguido agregó otro posteo donde decía que había matado a la mujer y ha abusado de su hija. Parecía que alguien muy peligroso había entrado en la casa de las Blancard. Fueron los vecinos de Didi los que llamaron a las autoridades luego de ver en Facebook estas extrañas publicaciones. Dijeron a la policía que estaban sumamente preocupados porque hacía días que no las veían por el barrio. Cuando la madrugada del 14 de junio de 2015 los agentes de policía ingresaron a la propiedad, encontraron a Didi Blanchard sin vida, en su propia cama. Estaba boca abajo, sobre su colcha rosada. Parecía llevar así varios días. Lo más raro de todo era que en la casa no había rastro de su hija, quien padecía tantas enfermedades que no podía moverse sola. La opinión pública y la prensa estaban muy conmovidas con esta historia. Los investigadores tenían una meta, encontrar a Gypsy. No demoraron casi nada ya que 24 horas después, la policía la halló en otro estado, Wisconsin, en la casa de los padres de su novio, Nick O'John. Seguir sus pistas había sido fácil, recibos de compras, pasajes de ómnibus, grabaciones de cámaras de vigilancia. Además, estaban los posteos de Facebook que fueron rastreados hasta el IP del ordenador de Nick. Fue, entonces, que tuvieron la verdadera sorpresa. Gypsy Rose no era una persona enferma ni aniñada como creían. Era una mujer adulta, sin ninguna enfermedad. Al ser detenida, les dijo tener 19 años, aunque en su seguro médico estaba escrito 23. ¿Por qué había hecho los posteos? le preguntaron. Gypsy Rose se reveló que quería que alguien encontrara el cuerpo de G.D. y le diera un entierro apropiado. Gypsy ha declarado que solo después de la muerte de G.D. se dio cuenta del alcance del engaño de su madre. Si bien sabía que podía caminar y comer alimentos normales, creía que tenía leucemia. Durante el juicio de Gypsy Rose, se reveló que ella había aprendido que muchas de las enfermedades que G.D. le había diagnosticado eran falsas y que había estado siendo abusada por su madre durante años. Gypsy Rose contó cómo G.D. la obligaba a tomar medicamentos innecesarios, la sometía a cirugías dolorosas y la controlaba en todo momento. También reveló que G.D. la obligaba a usar una silla de ruedas, incluso cuando no la necesitaba, y que la había hecho pasar por otros procedimientos médicos, como una traqueotomía, una sonda de alimentación y más. En el juicio, se demostró que Gypsy Rose había planeado el asesinato de su madre con Godejón durante varios meses. Gypsy había comprado guantes de goma y una cuchilla para afeitar en una tienda local, y había preparado una señal para que Godejón supiera cuándo actuar. Godejón había apuñalado a D.D. varias veces mientras ella dormía. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Por su parte, Gypsy Rose se declaró culpable de homicidio en segundo grado y fue sentenciada a 10 años de prisión. En una entrevista que le realizaron en el 2018, confesó a un medio estadounidense que pese a estar presa se sentía con más libertad que afuera cuando estaba bajo el cuidado de su madre. La prisión en la que vivía antes con mi madre no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos. Aquí, en prisión, me siento más libre. Puedo vivir como una mujer normal, declaró. Blancard, quien está cumpliendo una condena de 10 años por asesinato en segundo grado, se comprometió en 2019 con un hombre a quien conoció a través del programa de correspondencia. Sin embargo, el anillo que utilizó no llegó de parte de su nuevo prometido, sino de otra reclusa. Otra reclusa se estaba divorciando y le dio su anillo para que ella lo tuviese y para que pudiera sentirse mejor, dijo una amiga de la familia, Fancy Maselly. Van a ir juntos a elegir anillos, obviamente más tarde, en el momento en que ella esté fuera. Maselly dice que Gypsy y su prometido han sido muy prácticos al respecto. También describe a Gypsy como feliz y agrega que está floreciendo en la cárcel mientras acaba la preparatoria y se centra en su interés en la cosmetología. En agosto de ese mismo año, Gypsy habría anunciado su ruptura con Ken, pero poco tiempo después se supo que la separación duró menos de un día y que los planes de boda seguían en pie. Por otra parte, los abogados de Godejón le pidieron al juez del condado de Greene, David Jones, que anulara su condena por asesinato de 2018 basada en una mala representación. En agosto de 2022 se llevó a cabo una audiencia probatoria que el juez Jones negó. Hubo negativa para la moción de Godejón de anular o corregir el fallo y la sentencia. Última actualización del caso. La joven saldrá libre el próximo 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, la joven se quedará bajo libertad condicional hasta 2024. La historia de Gypsy Rose Blanchard ha conmocionado al mundo y ha llevado a un mayor reconocimiento del síndrome de Munchausen por poderes y también a un mayor escrutinio de los cuidadores que dicen que sus hijos padecen enfermedades o discapacidades. También ha llevado a preguntas sobre cómo el sistema médico pudo haber fallado al permitir que Diddy Blanchard continuara abusando de su hija de esa manera durante tanto tiempo. Más allá de los aspectos legales y sociales de este caso, su historia es una tragedia humana y una llamada de atención sobre la sobreprotección excesiva en las relaciones familiares. La historia de Gypsy Rose es una advertencia de que el abuso no siempre es evidente a simple vista y de que es importante prestar atención a las señales de que alguien está sufriendo emocional o físicamente. Es una lección sobre la importancia de escuchar y creer a las personas cuando hablan sobre sus experiencias. Si bien el caso es trágico, la valentía y resiliencia de Gypsy Rose han inspirado a muchas personas a hablar sobre sus propios casos personales y a buscar ayuda para superar el abuso y la manipulación en sus vidas. Gracias por ver el video.